Este es su noticiero, Prensa Radial, SR Radio, en Prensa Radial, el análisis político del momento. El análisis político del momento. Para conocer, por ejemplo, cómo se tiene planificado el desarrollo estructural para generar un bienestar a los habitantes del sur del Ecuador. Ingeniera, buenos días. Bienvenida a Prensa Radial. Bueno, ¿qué podemos hablar del tema de la planificación? ¿Cómo se la viene sosteniendo en los actuales momentos cuando se habla de una crisis económica? Ingeniera, buenos días. Buenos días a Prensa Radial y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación. Bueno, siempre es un gusto poder contactarnos con la ciudadanía y comentarles algunos de los temas que en el marco de la planificación estamos trabajando de manera coordinada con diferentes instituciones del Ejecutivo, con los gobiernos autónomos descentralizados. Para partir, tenemos ya el Plan Nacional de Desarrollo, que está vigente. Es una versión de Plan Nacional final con una complementación ciudadana. Hubo un proceso amplio de participación ciudadana. Creo que ha sido uno de los procesos de mayor democracia y participación que hemos tenido en esta etapa de planificación ya estructural. Una de las cosas interesantes que han salido a partir de los aportes de la ciudadanía es la necesidad de impulsar programas interinstitucionales con una visión integral que ayuden a resolver problemas reales de la ciudadanía. Y a eso apunta el plan, por ejemplo, a garantizar los derechos para todos durante toda una vida, que es un eje estructural del plan con tres objetivos claros. El primero que tiene que ver con los derechos individuales, el segundo con los derechos de la naturaleza, el tercero con los derechos colectivos, el tercero con los derechos de la naturaleza. En derechos individuales, por ejemplo, tenemos la garantía de derechos para el acceso a la educación superior, a la salud, a la educación, al agua y saneamiento. Hay un eje 2 que habla del impulso a la economía, una economía sostenible, una economía que nos permita dinamizarnos a todos, pero también que no deje de ser incluyente, que no deje de ser redistributiva. En ese sentido, también hay tres objetivos. El primero que tiene que ver justamente con el sostenimiento de la dolarización, pero también con una visión de redistribución e impulso a las economías populares y solidarias. El siguiente que tiene que ver con la dinamización del sector rural, que es algo que tenemos que con diferentes programas emblemáticos generar un entorno rural en el que la gente se quiera quedar a vivir. Y eso nos beneficia a todos porque ahí en el sector rural tenemos las fuentes de alimentos, las fuentes de agua, de biodiversidad. Hay un siguiente objetivo dentro de este mismo eje que tiene que ver también con la dinamización de toda la promoción de nuestra economía. Ahí tenemos algunos elementos que ya van siendo aterrizados. Tenemos una ley económica que se ha presentado por iniciativa del Ejecutivo también a la Asamblea Nacional. Ahí podemos ver la diferencia y apuesta que se le hace para dinamizar el sector de la economía popular y solidaria, pero también el sector de la micro y pequeña empresa con incentivos tributarios. Hay un tercer eje que tiene que ver con potenciar la participación ciudadana, pero también hacer generar servicios desde el Estado mucho más eficientes y cercanos. Y ahí de la misma manera tenemos tres objetivos que tienen que ver con uno con la construcción de una nueva ética social. Y ahí está todo el tema de lucha contra la corrupción en la que todos estamos, todos confluimos en ese mismo objetivo como ecuatorianos. Ahí es importante, por ejemplo, parte de estas iniciativas, parte de estos planteamientos que se recogieron en los doce foros ciudadanos, fueron la necesidad de consultar al país. Y ahí viene la pregunta uno de la consulta popular, en donde nos habla de eliminar la corrupción y eliminar la posibilidad de que aquellas personas o empresas que tienen, que han cometido actos de corrupción y han sido sancionados por eso no puedan volver a dirigir el país ni a contratar con el Estado. También tenemos otros dos objetivos dentro de este último eje que habla de servicios mucho más cercanos para todos. Hay un programa de calidad y calidad de servicios en el sector público. Estamos permanentemente haciendo verificación y se ha solicitado incluso las gobernaciones son los responsables de recibir las denuncias de la ciudadanía. Hay un esfuerzo muy grande en seguimiento y obviamente necesitamos, eso sí, la participación de la ciudadanía, el planteamiento de las cosas que deben seguir funcionando porque el acceso a derechos, el acceso a servicios es un derecho. Y finalmente la promoción del Ecuador en el contexto internacional, pero pensando también en los temas de turismo, en los temas de intercambio académico y obviamente sin abandonar temas importantes como la soberanía. Ingeniera, hay tres temas que me interesa consultarle para determinar y que la ciudadanía se pueda enterar de cómo se lo tiene visualizado en esa planificación. Tres aspectos, el tema educativo, el tema recursos naturales, principalmente el recurso hídrico y el tema agrario. De la parte rural pasar a lo que sería la mecanización ya en una forma industrial de los suelos agrícolas y ganaderos en el Ecuador, ingeniera. A ver, un tema importante que contiene el plan nacional es la identificación de cómo se va a hacer todo eso. Y cómo se va a hacer todo lo que está previsto en el plan nacional es a través de las intervenciones emblemáticas que ya se han identificado, ya están financiadas. El PAI de este año, por ejemplo, asegura recursos para el programa de la misión Casa para Todos. El PAI de este año asegura recursos para la ejecución de la milga agropecuaria. El PAI de este año asegura los recursos para la ejecución de una intervención emblemática importantísima, que creo que es histórica, como es la misión Agua Segura y Saneamiento para Todos, que lo que hace es coordinar, co-ejecutar con los gobiernos autónomos descentralizados los proyectos de agua potable y alcantarillado que se requieren para atender a todos los ciudadanos y que todos tengamos acceso a un agua de calidad. Y con eso no solamente estamos hablando de cuánto dinero el Estado va a invertir, porque hay un mecanismo de financiamiento, de co-financiamiento, recursos reembolsables, no reembolsables, dependiendo del tipo de municipio, pero también estamos hablando, estamos hablando de salud para la ciudadanía, estamos hablando de oportunidades para los niños y también de confluencia de otros programas emblemáticos en estos mismos territorios. Ahí vamos a ver reflejado lo que es realmente la minga de intervención. Entonces, yo le consulto algo allí en el tema recurso hídrico que usted manifiesta, que es agua para poderla construir a través de los municipios. ¿Se haría auditorías de las inversiones económicas que se han realizado, por ejemplo, en sistemas para dotar de agua a los diferentes ciudadanos de las diferentes jurisdicciones? Le pongo un ejemplo muy concreto. Municipio del Cantón Loja, se habla hasta la presente fecha de un plan maestro de agua potable e inversión económica que supera los 60 millones. ¿Se auditoría esos 60 millones de dólares para determinar cuál fue el nivel de seguridad e inversión económica de ese plan maestro? A ver, como Ejecutivo, porque Semplades es parte del Ejecutivo, y el Presidente lo ha dicho varias veces, nuestro Secretario Nacional, de la misma manera, yo me ratifico en eso, somos muy respetuosos de las diferentes competencias de las funciones del Estado. Al Ejecutivo no le corresponde, digamos, sancionar, auditar. Lo que sí nos corresponde como Ejecutivo es definir y operar la política pública para el desarrollo. Sin embargo, sí hay dentro del mismo plan el impulso al fortalecimiento de la participación ciudadana. Esa es la participación ciudadana la que también tiene la atribución, le corresponde impulsar este o cualquier proceso de debeduría de control social. Obviamente tenemos dificultades en ese tema y por eso nos parece importantísimo fortalecer, reestructurar, redefinir, potenciar el sistema de participación ciudadana y la manera en la que el Ejecutivo, el señor Presidente, ha planteado que se debe repotenciar eso, es reorganizando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también es parte de lo que se le está consultando, se le está planteando, se nos está planteando a todos como ciudadanos como una de las preguntas de la consulta popular. Queremos repotenciarlo, queremos hacer que funcione realmente la participación ciudadana. O sea, darle poder a la participación ciudadana. Transferir el real poder a la ciudadanía, que es lo que necesitamos. Ingeniera, estamos hablando de la ciudadanía, de poder también direccionar aspectos de la lógica de cómo se tiene que gobernar los estados, en este caso los estados cantonales, provinciales y el Estado Nacional. Usted manifiesta, por ejemplo, del tema de las inversiones económicas del Estado y cuando hablamos de esas inversiones económicas, por ejemplo, en la ciudad de Loja se está ejecutando el proyecto Regenerar, es saneamiento ambiental, repotenciar todas las infraestructuras de alcantarillado y sistemas de recolección de aguas pluviales y también aguas negras. ¿Podría el Plan Nacional hacerse cargo de esa deuda que el ciudadano en este momento la va a asumir en el momento que se interviene este proyecto, ingeniera? A ver, la misión Agua Segura y Saneamiento para Todos, que es una intervención emblemática, ayer en la noche el señor presidente en su espacio de información a todo el país lo anunció este día jueves, se va a hacer la firma con los alcaldes, con los 55 municipios que entran en esta primera etapa de ejecución. Y hablamos de primera etapa porque es una etapa que se espera que esté ya ejecutada hasta junio hasta preparar al siguiente grupo de municipios que van a intervenir. Lo interesante de esta etapa y de todas las etapas, porque esa es la manera en la que se ha dispuesto por parte de presidencia, es que estén atendidas todas las provincias en cada etapa, que no se quede fuera ninguna provincia. De los 55 municipios que entran en esta primera etapa, 14 municipios corresponden a la zona 7. Tenemos nosotros 39 municipios acá en esta zona. Quiere decir que estamos hablando de cerca del 40% de los municipios de nuestra zona 7 que van a ser atendidos. Son 275 millones de dólares destinados a esta primera etapa. De esos 275, cerca de 100 millones van a ser inversiones en la zona 7. Tenemos los proyectos más grandes. Se va a hacer por primera vez el reconocimiento de la retribución de las regalías mineras para los municipios que les corresponde. Y eso me parece que da muestras de que no es, obviamente no es una competencia del Estado Central el dotar de agua y saneamiento, pero sí es una preocupación del Estado Central que sigan reducir los niveles de desnutrición, mejorar los niveles de salud pública que tenemos en el país y eso significa también ahorros estatales, eso significa también mayores oportunidades para todos. De esa manera, con la concepción de que aquí tenemos que trabajar todos juntos, se ha concebido este programa que, como le digo, en principio, la manera en la que funciona es que los municipios presentan sus proyectos ya con la viabilidad técnica que corresponde por el ente competente, en este caso por Senagua, presentan al Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo los califica y con todo el portafolio, digamos, de proyectos en el marco del Comité Técnico de la Misión Agua Segura y Saneamiento, en el que participamos, semplades presidiendo la comisión o como coordinador de la comisión, pero también con otras instituciones como el mismo BEDE, el mismo Banco del Estado, el mismo Senagua, el mismo Ministerio de Economía, ARCSA, Ministerio de Salud. En el marco de ese comité se han definido criterios para priorizar en este momento los primeros municipios de esta etapa y de la misma manera se irán en las siguientes etapas. Claro, es algo interesante el tema del agua, de cómo ya se lo concibe de carácter estratégico de una república para evitar a lo mejor distorsiones como las que se han venido dando en la provincia de Loja y en algún momento estaremos analizando esa distorsión. Por ejemplo, hay ahora comités que intentan gobernar el agua cuando es potestad de los gobiernos locales o provinciales que deberían de gobernar. Solo para complementar, ahora, eso era en relación con su pregunta, ¿cuándo el municipio de Loja o el municipio de Catamayo o el municipio que sea presente sus proyectos con viabilidad y esos sean calificados? Uno de los temas para calificarlos, para darle prioridad a estas inversiones es el número, es la cantidad de población rural que se cubre. O sea, cuánta población rural está cubriéndose, cuánto reducimos en materia de desnutrición o en materia de problemas de enfermedades gastrointestinales, cuánta incidencia tenemos y en función de eso se asigna. En ese momento entiendo que también parte de los municipios que podrán ser beneficiados son los otros municipios que en este momento no están siendo parte. No, y es una lógica interesante porque si repotenciamos los territorios, a lo mejor la población se queda a vivir allí cuando usted manifestaba el tema rural, ¿cómo fortalecerlo? ¿Y cómo fortalecer el sistema rural, señora ingeniera, cuando hablamos de que los campos prácticamente están siendo diezmados por la pobreza, ingeniera? Sí, pensemos en pobreza de manera integral, ¿no? O sea, pobreza obviamente tiene que ver... No básicamente en el recurso económico, sino en toda la infraestructura. Exacto, en toda la infraestructura. Por eso, una de las apuestas es la votación de agua potable y alcantarillado, pero también hay otras apuestas. Este momento ya está en ejecución programas, otro tipo de programas emblemáticos que buscan confluir también en los territorios, pero que antes incluso de empezar este programa que le comento de agua potable y alcantarillado, la misión de agua segura y saneamiento para todos ya han iniciado. Tenemos el médico del barrio, tenemos el programa de acceso a la educación superior, tenemos el programa... Está ya iniciándose, ya se han identificado completamente los bancos de suelos por parte de la misión Casa para Todos, está este rato ya iniciándose los procesos previos para con la contratación de construcción de viviendas. Obviamente, no se puede, siendo responsables, asumir un gobierno un día y al día siguiente o a los tres meses ya estar en obra pública, porque no solamente se trata de la obra que se ve. Estamos terminando los temas pendientes que quedaron de finalizar del gobierno anterior, pero también estamos impulsando programas. La MINGA Agropecuaria también ya está entregando titulación de tierras. Hay que pensar que uno de los temas que da garantías a la población es tener la posesión efectiva de su terreno, y legal, de manera legal, para poder invertir y sentir que realmente tengo un patrimonio que me respalda, para el acceso al crédito. Hay un esfuerzo importante que no necesariamente solo lo que se ve en gran infraestructura, pero hay un esfuerzo importante en asegurar la propiedad de los factores productivos para la población del sector rural. Y también en ningún momento se ha paralizado el Estado, seguimos dando asistencia técnica, se siguen entregando créditos a la población. Creo que eso es algo que, complementario con estas intervenciones que ya son específicas, que ya hablamos de una inversión muy importante, creo que eso va a hacer que, esperemos en el transcurso de este año, vayamos sintiendo con mucha más fuerza esta percepción de bienestar y buen vivir. Claro, y además de ello, acercar, por ejemplo, servicios tecnológicos modernos que tienen las ciudades, hablemos de la internet, que sería una herramienta muy útil para el tema de producir los campos, para que no sean tan rurales, sino más bien ya sean empresas comerciales de gran envergadura. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, el trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí es fundamental que cada gobierno también tenga esta misma concepción de mediano y largo plazo de hacia dónde va el territorio, porque cada gobierno autónomo descentralizado, aunque tenga una asignación pequeña, tiene una asignación que debe planificarla, que debe priorizarla. En este año también se ha hecho un esfuerzo importante por incrementar el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero lo que a nosotros nos parece como SEMPLADES es que también se necesita potenciar el tema de la planificación. Uno de los compromisos que asumen los municipios que tienen acceso a esta misión de Agua Segura y Saneamiento para Todos es justamente ese, es hacer, afinar, mejorar, complementar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, sus planes de uso y gestión del suelo, para saber en dónde preveo yo que tengo la mejor tierra para desarrollo agrícola, en dónde tengo áreas para el desarrollo industrial, en dónde preveo que tengo áreas para el manejo de cuencas, para el manejo de vertientes. No podemos permitir que otra vez nos pasen temas tan dolorosos, tan complejos como el que tenemos en nuestra zona 7, en Zaruma, en Nambija. Son lecciones que como país tenemos que aprender y tenemos que asumir desde los gobiernos autónomos centralizados también las responsabilidades que corresponden. Creo que este rato, por ejemplo, nosotros estamos ya trabajando con el municipio de Zaruma en el afinamiento de su plan de desarrollo y ordenamiento territorial para pensar ese territorio de una nueva manera, en una mirada de un territorio en el que se privilegia, no solamente la parte de extracción, porque Zaruma tiene una gran riqueza aurífera. No se puede desconocer que fuera del área urbana también existen otros yacimientos. Pero ¿cómo manejamos esa situación de extractivismo con una situación en la que todos estamos seguros y se pueden dinamizar otras actividades adicionalmente? No, es interesante lo que ustedes manifiestan, ingeniera, y esperemos que también esos diálogos con los municipios y los gobiernos provinciales pueden encaminar un nuevo horizonte. Usted manifestaba muy claramente y es lo que siempre hemos sostenido. ¿Qué pasaría si comenzamos a determinar las capacidades hídricas tanto para el servicio del ser humano como también para los sistemas de producción en gran escala? Entonces, ir advirtiendo esas posibilidades le generaría una mejor perspectiva de desarrollo de los territorios, incluso la provincia de Loja, ingeniera. Por supuesto, para nosotros es fundamental eso, como siempre estamos ya trabajando, a partir del día de mañana tendremos talleres de trabajo, hemos invitado a todos los gobiernos autónomos centralizados. Mañana en la mañana tenemos con gobiernos parroquiales de Zamora, en la tarde con cantonales y provincial de Zamora. El día jueves haremos lo mismo acá en Loja en la mañana con gobiernos parroquiales, en la tarde con gobiernos cantonales, y el día viernes exactamente el mismo trabajo, pero en el caso de la provincia de Loro. Tenemos 197 gobiernos autónomos que deben mejorar su planificación. En este momento, con la vigencia del plan, tienen la obligación de alinear sus planes al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que de ninguna manera significa nuevas contrataciones. De ninguna manera. Estamos impulsando que las capacidades internas de los mismos gobiernos autónomos centralizados y sus gremios ayuden en esta tarea. Tenemos un trabajo muy fuerte, muy cercano con la acción de municipalidades del Ecuador en la zona 7, de la misma manera con Conagopare, y nuestro equipo técnico como semplaves está a las órdenes, a la disposición de los gobiernos autónomos centralizados para apoyar este proceso de alineación, fortaleciendo sus capacidades. Ingeniera, muchísimas gracias por habernos dado información a través de Prensa Radial sobre cómo viene trabajando las empleadas en la región 7. ¿Estamos correctos? Ingeniera, muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias también a todos. Creo que esto es una manera de fortalecer, privilegiar la participación ciudadana. Quienes no, o sea, si no estamos informados, difícilmente podemos participar. Y creo que al final de todo este, de todos estos espacios lo que buscamos es justamente una ciudadanía informada. De la misma manera creo que es completamente alineado lo que está pasando en este momento nuestro país con este proceso de convocatoria a consulta popular. Creo que es importantísimo que la población se informe, que analice, que identifique las razones por las cuales se está, o sea, ¿qué está detrás de cada pregunta? ¿Va a mejorar nuestra situación, nuestra condición? Responder sí o no a estos... Por algún momento le pongo las siete preguntas para determinar cuál es la posición también de algunos dirigentes y también algunos administradores del poder político de la provincia. Por supuesto, creo que hay una alineación muy fuerte entre lo que está planteándose. Nosotros somos muy conscientes de que mucho de esto, muchos de los elementos que alimentaron la consulta popular han salido en los foros ciudadanos. Hemos identificado la percepción ciudadana, hemos identificado los planteamientos ciudadanos y muchos de estos planteamientos también acá en la zona siete alimentaron las preguntas que están planteadas en la consulta popular. Por ejemplo, el caso de Saruma. No puede volverse a dar jamás una situación como la que tenemos en Saruma. No puede haber explotación minera en áreas urbanas y ese es el alcance que se quiere hacer a lo que está contenido actualmente en la Constitución. Claro, y es... Bueno, hay que ir analizando todas las perspectivas que se vienen dando en los actuales momentos sobre la República de Ecuador. Y usted manifestaba la primera pregunta sobre el tema de que las personas que son atisbadas en aspectos de corrupción no puedan contratar con el Estado ni tampoco ser autoridades. ¿Y qué pasaría si se amplía la pregunta en el sentido que los funcionarios que son revocados del mandato tampoco puedan ser próximamente candidatos o simplemente también por allí ver alguna consideración jurídica? Ingeniera, muchísimas gracias. Muchas gracias también para este. Gracias. La ingeniera Magda Salazar estuvo aquí en Prensa Radial dando información de lo que viene haciendo las empleadas en la región 7 en los aspectos del desarrollo. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Este es su noticiero. Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio. La nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.ssrradio. www.srradio.com. Inhale. Que no sea tan afortunada. No sé. Gracias por ver el video